He tratado como de consolidar un poco las principales temáticas que han aparecido, en las que creo que hay bastante coincidencia, acá en el plenario. ¿Me corrigen, por favor, si no es así? A ver, las principales conclusiones creo que podrían ser de esta discusión. En primer lugar, la importancia del desarrollo de aspectos operativos, que debe contar esta ley, para la real efectividad del ejercicio de los derechos. La importancia de la articulación y focalización territorial en distintos ámbitos y servicios, con una pertinencia cultural. La importancia de la, en el mismo sentido, intersectorialidad vinculante. La derogación de la ley de menores. Respecto al derecho a ser oído de los niños, la importancia de contar con mecanismos de garantías administrativas que eviten la judicialización por una parte y que se relacionan también con el derecho de petición de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el desarrollo de garantías judiciales de derechos, dentro de lo cual hemos tratado el tema de la importancia de la defensa letrada como un derecho de los niños. Otra conclusión, abordar en esta ley temáticas específicas como identidad sexual y perspectivas de género, que debe considerar, así también como garantías reforzadas para grupos específicos de niños. y concluyendo, la importancia que debe tener la opinión y de qué forma debe participar la sociedad civil y, por supuesto, la necesidad de contar con recursos, con un presupuesto adecuado que permita concretar los desafíos que propone la ley, la futura ley. No sé si quisieran agregar alguna otra cosa o, más o menos, puede reflejar las temáticas que se han planteado.